Agradecemos infinitamente su asistencia a la presentación de los equipos, del equipo de los tuzos de la UAS, de la Liga Premier Serie A, que está participando en el Grupo 1. Quiero compartir con ustedes, con todos ustedes, la alegría de haber cerrado con la mayor intensidad el torneo anterior, donde se fue finalista frente a los loros de Colima, en donde el equipo, con su gran esfuerzo, su pasión, su identidad, logró dejarnos un muy gran sabor de boca, que esperemos y esperamos que en este inicio de torneo caminemos el mismo sendero. Hoy, ustedes como equipo representativo de la universidad, generan una serie de nudos, donde nos permite seguir trabajando sobre los principios de la universidad, sobre su trayecto, su proyecto, su identidad, su filosofía, su filosofía, donde se vuelve parte importante del proceso integral de formación de los jóvenes universitarios y zacatecanos. De la misma manera, se han consolidado como un ejemplo a seguir de las categorías menores, quien aspira en un futuro militar en el nivel que ustedes ahora están. El equipo de la universidad despertó una gran pasión por el fútbol en la población, especialmente por la gran disposición, la garra, el coraje, el buen juego que demostraron el torneo pasado. De tal manera, que en este reto es importante señalar y mostrarnos en el mismo camino en esta temporada que ha comenzado. Y reiterarles, los invito a realizar su mejor y máximo esfuerzo en este torneo que recién comienza, para poner en alto el nombre de nuestra institución. Y no se les olvide, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡Guaz! 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 ¡Guaz!